¿Por qué Joveti? Es un jugador que no voy a descubrir yo, que creo que es muy conocido en el mundo del fútbol, que tiene cualidades similares a las que en un porcentaje alto de la plantilla practica o tenemos dentro del equipo, ¿no? Un jugador que tiene un buen trato de balón, un buen manejo de balón. ¿Y por qué ese perfil? Porque buscamos un jugador que pueda jugar de puntas, pero que también pueda jugar con los otros puntas que tenemos, ¿no? En muchas ocasiones hemos jugado esta temporada con dos puntas y buscábamos un jugador distinto a lo que teníamos. Quizás Wissam y Vieto son más jugadores con otras características, sobre todo Wissam, quizás el más vertical o el más profundo. Y buscábamos un jugador que pudiera jugar de puntas solo, que pudiera jugar acompañado y sobre todo que fuera un jugador que participara en el fútbol asociativo del equipo, ¿no? Nuestro equipo es un equipo que crea el fútbol o crea su juego en base a tener el balón y es un jugador que técnicamente es muy bueno con unas condiciones magníficas de manejo, de apoyo, de asistencia y después tiene también tiene gol, ¿no? Sí, es una sesión pura y dura, sin costo, con una opción de compra voluntaria. Es decir, que no hay ningún condicionante que obligue a que el Sevilla tenga que ejecutar la opción de compra. Solamente la voluntad del Sevilla una vez que termine la temporada, si estamos contentos y satisfechos con el rendimiento del jugador. Y en ese supuesto el jugador firmaría por cuatro temporadas. No, no es cierto, pero yo creo que ya ayer tanto el presidente como yo dijimos que este tema es un tema que íbamos a llevar a nivel interno, ¿no? Mi idea lo sabe perfectamente el club, lo sabe el presidente, pero eso es no es verdad, ¿no? Yo no le he dicho al presidente en ningún momento esa afirmación ni por asomo, ¿no? Yo ahora mismo, creo que ya lo dije ayer, estoy tremendamente centrado en el mercado invernal, creo que lo estamos demostrando con hechos, somos el equipo que más movimientos hemos hecho, tanto a nivel de adquisiciones como de ventas. Seguimos trabajando, como dije ayer, para intentar, si creemos y vemos o encontramos algo en el mercado, reforzar el equipo y creo que ese debería ser la noticia sobre Monchi, lo que se está haciendo, bien o mal, ya evidentemente tendréis que hablarlo vosotros. Y yo pediría que dejáramos en un segundo lugar circunstancias que ya ayer, insisto, contestamos a ese tema y dijimos que íbamos a llevarlo a nivel interno. No me apetecería estar todos los días dismintiendo circunstancias que, insisto, no afectan al presente, que creo que es lo que nos preocupa ahora. Lo único que tengo que hacer es lo que he hecho en los últimos 29 años que llevo en este club. Los primeros años con menos acierto, cuando era portero, el resto cuando era director deportivo con un poquito más de acierto. Dedicarle el tiempo, todo el tiempo de mi vida a este club. Y ya lo expliqué ayer, y es lo único que me quita el sueño, poder reforzar la plantilla de cara a los ilusionantes objetivos que se presentan en el futuro. Y de ahí no voy a salir, porque creo que además no va a sumar absolutamente nada. Pediría que dejáramos en un segundo plano ese tema y que nos centráramos en lo que habéis hecho en la mayor parte de mi época de directo deportivo, criticar o elogiar, en función de vuestra idea, mi trabajo, que yo creo que eso es. No va a cambiar nada que estemos todos los días hablando, porque yo voy a estar centrado al 120% si hace falta en lo que es el día a día del club, que es lo que a mí me preocupa realmente. Yo no tengo acuerdo con nadie, tengo acuerdo con este señor para seguir trabajando en el día a día y con el club y poco más. No me gusta desmentir informaciones porque no creo, pero no es cierta la información que ayer salió y imagino que el periodista que lo publicó sería porque lo contactaría con la fuente que él creía oportuno, pero yo no le he dicho al presidente nada de irme ni que voy a pagar cláusulas ni nada de esas cosas. Entre otras cosas, porque sabéis que yo, si algún día voy a ir a Sevilla, lo de la cláusula no es algo que vaya con mi forma de hacer. Y, pero también voy a ir a Oslo, a la cláusula que se usa y no puede hacer. Y, pero también voy a ir a la cláusula